El gobernador de Tokio emitió una alerta de coronavirus para los residentes de la capital japonesa ante temores de un resurgimiento de infecciones apenas una semana después de que se terminara el estado de emergencia. Quiero recordar a todos una vez más que luchamos contra un virus desconocido y que todavía no tenemos vacunas ni tratamientos para él. El gobernador Yuriko emitió una alerta a Tokio después de confirmarse 34 nuevos casos en la ciudad en donde las infecciones confirmadas se habían reducido a unas cuantas por día a finales de marzo, informó Isaac Pérez.